Solo una sonrisa y me robaste el corazón Solo una mirada y todo cambió de color Fuiste como un ángel que del cielo descendió Tú me sorprendiste y el amor a mí llegó Y ahora sueño despierto imaginando tus besos y acariciándote Solo espero que llegue el momento de abrazarte otra vez Y eres tú mi amor primero Eres tú como yo soñé Has llenado de mil emociones Mi alma y mi ser Y eres tú lo que más quiero Soy feliz porque te encontré Quiero amarte sin condiciones Colmarte con mi amor Donde tú estés Solo una caricia Y me llenaste de ilusión La soledad se ha ido Y no queda más dolor Fuiste como un ángel Que del cielo descendió Tú me sorprendiste Y el amor a mí llegó Y ahora sueño despierto imaginando tus besos y acariciándote Solo espero que llegue el momento de abrazarte otra vez Y eres tú mi amor primero Y eres tú como yo soñé Has llenado de mil emociones Mi alma y mi ser Y eres tú lo que más quiero Soy feliz porque te encontré Quiero amarte sin condiciones Colmarte con mi amor Donde tú estés Donde tú estés